Evocando a la figura de Pelé, el mundo entero lo está homenajeando, los diarios de todo el mundo lo despiden hoy. El diario Marca de España, Sport, el Daily Mirror, L'Equipe, todos con la figura de Pelé besando la Copa del Mundo. Bueno, Inglaterra, Madrid, Francia. Y en Inglaterra tenemos a un campeón argentino que despidió a sí en Twitter. Es Osvaldo Ardiles y dice, el rey de los reyes ha muerto, jugador extraordinario, único, tres veces campeón del mundo, más de mil goles, mi ídolo cuando joven. Hizo al fútbol el juego hermoso y totalmente internacional. Mi tiempo jugando con él en Escape a la Victoria fue un sueño hecho realidad. Escape a la Victoria, claro, fue una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo. Marcelo, donde Ardiles fue una de las figuras del fútbol convocadas y también Pelé, ¿no es cierto? Exactamente, y actores como Michael Caine y Silvester Stallone. Impresionante. Estamos en contacto con Osvaldo Ardiles, que está en Inglaterra. Hola, muy buenos días Osvaldo, un gusto saludarte. Bueno, hola, muy buenos días. Me encanta que me presenten como un gran actor, pero bueno, ese es otro de las facetas que no conocía ni él. Una estrella del fútbol y del cine. En principio, me gustaría ya que decís que es uno de tus ídolos cuando joven, que nos cuentes un poco cómo era el fútbol de Pelé. Bueno, en primer lugar, sí, sí, fue mi ídolo desde chiquitito. Yo vivía en Córdoba y no era fácil. De pronto, mi ídolo número uno era Pelé, claro. Y bueno, la idea es cómo podía tener un ídolo brasileño. Es impensable en el ambiente del fútbol. Y bueno, yo le decía, bueno, lo siento mucho, pero en realidad hasta esa época no había un... Con todos los buenos jugadores argentinos que teníamos, no había absolutamente nadie, nadie a la altura de Pelé. Después, por suerte, llegaron dos, yo los llamo los tres Reyes Magos. Los otros dos son Diego Maradona y Lionel Messi. Estos tres jugadores han sido completamente diferentes. Vos tenés un montón de jugadores muy, muy talentosos. Te puedo gastar contando cuánto uno puede nombrar. Pero con ellos tres no hubo absolutamente ninguno. Ellos eran como, eran de otro mundo, eran absolutamente extraordinarios. Y si tuvieras que definir el estilo de cada uno, ¿en qué se diferenciaban? En el caso de Messi y en el caso de Messi y Diego Maradona, en realidad son muy, muy parecidos. Adentro de la cancha, los dos son zurdos. Los tres son número 10. Pelé fue el que empieza el tema ese famosísimo de la camiseta número 10. Hasta ahí, antes de Pelé, la camiseta número uno que todo el mundo quería era la 9. O sea, como dice la que en Inglaterra, el striker, el que hacía los goles. A partir de Pelé, no. El goleador, claro. Entonces, a partir de él empieza a ser la camiseta, es la número 10. Inclusive en Argentina, un país que normalmente estamos en las antípodas futbolísticas de Brasil, digamos. Pero en Argentina pasa a ser la número 10. Mario Kempes, Diego Maradona, Messi son todos números 10. Y ni hablar todos los otros números 10 que no ganaron la Copa del Mundo, pero también fueron absolutamente ídolos. El 10 es el más habilidoso del equipo, ¿no? Normalmente. Es mucho más que el más habilidoso del equipo. Es el líder, es el mejor jugador del equipo, es el jugador en el cual todo el equipo gira. Es el jugador, seguro. Y yo te puedo nombrar muchos más en Argentina, por ejemplo, que no ganaron la Copa del Mundo. Estás hablando de Riquelme. Bueno, Alonso sí le ganó. Pochini. Pochini, por ejemplo. Claro, son siempre jugadores muy, pero muy especiales. Y contanos un poco la historia de cómo llegás a filmar una película con Pelé y con grandes actores de Hollywood. Bueno, se arma la película y de pronto el Pelé había terminado de estar en New York Cosmos, era muy, muy famoso en América. Entonces se juntaron, querían hacer una película de fútbol y hablaron a la gente inglesa y fundamentalmente fue Bobby Moore. Y a través de Bobby Moore se contactó conmigo y yo, digamos, reunía todos los requisitos. Era campeón del mundo, era flaquito, estaba medio muerto de hambre. Claro. Era genial para la película porque veníamos de un campo de concentración. Así que me buscaron a mí, fui allí y bueno, fue una experiencia absolutamente inolvidable. ¿Te pagaron bien por esa película? Al tiempo, sí. Si lo comparás a lo que ganan ahora los jugadores, fueron absolutamente nada. Pero sí, mucha gente me pregunta a mí, porque siempre la pasan a la película. Fue una película, es una película increíblemente exitosa, permanentemente. Acá la están repitiendo permanentemente ahora, especialmente por lo de Pelé. Y siempre me preguntan a la gente, oh, Osvaldo, te debes tener acción en la película. Ojalá. No, nos pagaron, nos pagaron, nos pagaron. Dijeron, ok, gracias, no queremos verlos nunca más. Adiós. Bueno, gracias. Pero bueno, la foto aparecía. Recién estaba viendo algunas fotos de la película y es cierto, estaba bien flaquito, Osvaldo. Osvaldo, con relación a esta oportunidad que tuvo de conocer a Pelé, ¿usted ya lo había enfrentado, ya había estado con Pelé o no? ¿O simplemente lo conoció allí en la película? Yo lo había conocido acá en Londres, digamos, porque siempre Londres permanente. Él venía muchísimo para Londres, hacía cosas de caridad, entrevistas, en fin, partidos importantes en Wembley, por supuesto. Pero le había dado la mano solamente, hola, y bueno, nada más. Allí en Hungría, donde se hizo la película, en Budapest, ahí tuvimos la oportunidad básicamente de vivir juntos un mes, mes y medio, ¿no? Y entonces ahí, claro, todos los días terminamos de comer, no había mucho para hacer. Y bueno, las tertulias futbolísticas duraban hasta las 2, 3 de la mañana, en el cual, obviamente, leer el centro de atención, ¿no? ¿Y usted le dijo que de chico era su ídolo? Bueno, por supuesto, claro. Era para mí... Bueno, es que así fue. Si vos te pones a pensar, Argentina gana el primer campeonato del mundo en el 78 con nosotros. Antes de eso, el fútbol argentino internacionalmente nos considerábamos los mejores, pero no ganamos absolutamente nada. Y, por ejemplo, en el caso de Brasil, en el año 70 ya tenía 3 campeonatos del mundo, y en los 3 había jugado Pelé, ¿no? Una más de mi parte. Ayer Menotti, aquí en Radio Mitre, nos decía, no habrá otro igual, definiendo futbolísticamente a Pelé. Para él fue el más completo de todos. ¿Usted coincide? Sí, totalmente. Mirá, Menotti, conozco muy bien el pensamiento de Menotti. Muy diferente. Si vos lo comparás a Maradona con Messi, yo lo encuentro increíblemente similar. Futbolísticamente, lo que hacen en la cancha, los dos son zurdos, los dos crean, los dos hacen goles, los dos son mágicos. Pelé era como otra cosa. Pelé era como más totalmente completo, digamos. Pelé está con la derecha, con la izquierda. Pelé, físicamente era impresionante, cabeceaba muy bien. Yo por eso te digo, yo no quiero... Es imposible compararlos, porque estás hablando de diferentes épocas. Los que son un poquito más grandes que yo, como Menotti, van a decir todos que es Pelé. Los que son de mi época van a decir todos absolutamente Dieguito. Y los que son más jóvenes ahora van a decir absolutamente Messi. Así que esa es la mejor definición que te puedo dar, ¿no? Osvaldo, le agradecemos muchísimo, muchísimo su tiempo. Un placer hablar con usted, aunque sea por una noticia triste. Pero siempre hay que recordar las marcas en el mundo que dejan las personas como Pelé, ¿no? Sí, una marca absolutamente única, completamente única. Bueno, muchísimas gracias, gente, por dejarme comunicar con toda la gente de Argentina. Les mando a todos un muy, muy feliz año nuevo. Estoy muy, muy contento con este triunfo extraordinario, hazaña de la selección argentina. Y ojalá esto sirva para unirnos un poco en un país tan, tan dividido como el nuestro. Y ojalá podamos salir adelante. Un abrazo muy grande, gente. ¡Hasta luego! Osvaldo Ardiles, feliz año nuevo, Osvaldo. Un campeón, campeón del mundo.